Y ya está aquí en esta mesa de trabajo, mi querido Víctor Ronquillo. Vic, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jona? Buenas tardes. ¿Qué tal? Contento de estar aquí con ustedes. Bienvenido de vuelta aquí en la mesa. ¿Y qué temas para arrancar? O sea, la audiencia de Lozoya y, pues, no soy culpable. Yo no fui, como decía Pedro Infante. Yo no fui, pero sí voy a decir quiénes fueron. Y creo que ahí es donde se unen los dos propósitos. Sin duda, la defensa de Lozoya tiene como meta lograr la liberación de Lozoya. De alguna manera, establecer características que permitan, pues, no sé cómo decirlo de otra manera, que no suene tan anticuada, pero limpiar su nombre. Y, digámoslo así, la Procuración de Justicia Mexicana lo que pretende es establecer claramente no solamente la culpabilidad de este personaje, sino la culpabilidad de quienes, como él lo señaló esta mañana, lo instrumentalizaron, lo usaron, los verdaderos culpables. Insiste en señalar a quienes son los verdaderos culpables de estos delitos. Me parece, Yona, que lo importante es precisamente ello, develar esta red de operación de lo que podemos considerar la clase política que aprovechó los recursos del Estado mexicano en beneficio suyo y en beneficio de un grupo claramente definido, señalado, que corresponde a lo que alguna vez o muchas veces López Obrador señalaba como la mafia del poder. Exactamente. Y en donde están todos estos personajes. Y justamente fue tema, hoy en la mañanera, ¿cierto? Le dedicó un tiempito a los varios temas que hubo. Sí, le dedicó un tiempo y a mí me parece, miren, de ninguna manera, por ser institucional, pero me parece muy importante y en relación a lo que la televisión pública puede construir, puede generar, me parece interesante sumarnos al llamado de López Obrador de esta mañana porque en el fondo de todo, ante tantos hechos y ante el manejo de la información por parte de los medios en general, pues bueno, esto puede diluirse en un mar de escándalos. Hay tantos escándalos y tantas preocupaciones que quizá este asunto puede ser parte de toda esta realidad tan explosiva, ¿no? Creo que no, creo que este hecho es fundamental y creo que vale la pena sumarnos a este llamado que en la mañana realizó López Obrador. Vamos a escuchar qué fue, cuál es el llamado de López Obrador. El llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano popular para que todos conozcamos cuál era el modus operandi. Bueno, no es un asunto de tribunales estrictamente, no, no lo es, es un asunto que va más allá, como lo señala López Obrador, es un asunto que tiene que ver con la vida política y que tiene que ver con todo lo que nosotros apostamos, todos los que de alguna manera nos inscribimos en una posición progresista de izquierda para que este país cambie. Este entonces es un asunto político, es un asunto de enorme trascendencia para la realidad de este país. Creo que el propio gobierno del presidente López Obrador le está apostando, yo no sé si sea la visión correcta, le está apostando prácticamente un gran porcentaje de su capital político a este tema, porque aparte es la bandera del gobierno, el combate a la corrupción, y entonces creo que hay unas expectativas muy altas sobre lo que pueda surgir de aquí y eso no sé qué tan peligroso pueda ser para el gobierno. Yo creo, mira, que es un tema central de la gestión de este gobierno, desde la perspectiva de López Obrador, la corrupción ha generado los principales males de este país y creo que en buena medida esto es cierto. A mí me parece que en el fondo de todo habría que tomar en cuenta que la apuesta política del actual gobierno y su propuesta va más allá de la erradicación de la corrupción. Hay acciones sociales importantísimas, hay acciones también en el ámbito de la salud trascendentes, hoy no tendremos mucho tiempo de comentarlas. No lo creo así y creo que tenemos que mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Es cierto, esto es parte de la realidad nacional, es parte de la realidad política, estamos ante el escenario ya muy próximo o de plano ya aquí de las elecciones, pero sin duda este hecho trasciende meramente a lo electoral porque tiene que ver, Yona, con algo que es determinante. Mira, es cierto, los delitos que se le imputan a Emilio Lozoya, que ustedes ya los conocen a Emilio L., no asociación delictosa, cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita, esos son los delitos, pero las acciones de este grupo que capturó al Estado, de este grupo que aprovechó las circunstancias y que generó un daño a los bienes públicos, a las instituciones de este país, es muy grave. Por supuesto. Lo que ocurrió la noche de la reforma energética que nosotros documentamos ampliamente en el noticiario de la noche en el Informe Capital, es un gran ejemplo de la gravedad de este asunto, de cómo operó en ese momento la llamada clase política. Y nos hemos enterado de hacia dónde han ido los dineros de Oderbrecht y de otras empresas y de otros grupos de poder económico y de poder fáctico, o sea, poder vinculado con el crimen organizado. ¿Cómo se ligaron y cómo participaron en campañas electorales, en licitaciones fraudulentas de construcciones importantes de infraestructura del Estado mexicano, John? Entonces, es muy importante que miremos a fondo y que veremos en perspectiva este asunto. No es un asunto meramente electoral. Ahora, entrándole al tema judicial, también tendremos que ver qué tantos elementos de prueba se pueden presentar para poder no nada más imputar a Lozoya, sino imputar a los que mencione Lozoya, que son toda esta red que tú comentas, y sobre todo ver qué tanto el juez va a valorar esas pruebas, esos videos que tanto hemos mencionado. Esa parte, la parte judicial va a ser también muy interesante porque va a ser el juego de ajedrez, ¿cierto? Sí, va a ser el juego de ajedrez, pero precisamente por eso iniciaba mi colaboración esta tarde, estableciendo estos puntos convergentes de interés. La defensa de Lozoya, que por otro lado, es una defensa en la que interviene Baltasar Garzón, un juez con muchos elementos jurídicos, académicos a su favor, pero con una perspectiva, ese prestigio tiene que ver con una perspectiva de fondo de la justicia, que me parece que no por unos cuantos euros Garzón cambiará, no lo creo, creo que es un hombre de principios, yo tuve ocasión de conversar y platicar con él, y creo que es un hombre de principios. Por otro lado, pues existe el interés por parte del gobierno mexicano, por parte de la Fiscalía General de la República, de llegar a estas últimas consecuencias. Y por otra parte, existe el interés político de establecer estas realidades de corrupción, de cohecho, estos mecanismos terribles de cooptación de funcionarios, de cooptación de candidatos, de cooptación de campañas, en este caso, concretamente, por una empresa como Odebrecht. Pero esto es un mecanismo, así soperó, lamentablemente, no solamente en este país, sino en muchos otros países de Latinoamérica y de África también, por cierto, en el caso de Odebrecht. Esto apenas comienza, me quiero Vic, pero de esto seguiremos platicando, yo creo que, por muchos días más, porque todavía mañana hay una segunda audiencia, entonces, pues, creo que todavía tendremos, mañana tendremos que hablar de Odebrecht, hoy estamos hablando de agronitrogenados, así que, los temas continuarán. Los temas continuarán, mi querido Manso, ¿no? Pues ahí estamos, nos encontramos el día de mañana. Nos encontramos por acá, y será un gusto seguir platicando de eso, porque aparte es desentramar todo esto. Es desentramar todo esto. Muchas gracias.